En su momento tienen óxidos, pero como tal, esto se muele en algún molino cerrado, molino continuo, y esto contiene oro. Hola, hola, les habla José Godoy de su canal Extrayendo Oro, el mejor canal de minería de todos. Miren, en esta ocasión les vengo a mostrar lo que es una beta, una beta o un filón aurífero desde afuera, desde la superficie, más o menos para que ustedes lo puedan diferenciar, mirarlo como es, conocerlo, y si se encuentran un filón o algo, pues lo investiguen, lo excaven, para ver si puede ser positivo o no. Entonces, espero les guste, y entonces vamos a ello, vamos por un camino acá arriba, y vamos a mirarlo, ¿vale? Bueno, aquí vamos, vamos para a buscar ese filón, ese filón me lo encontré, pues una pequeña beta, me la encontré caminando por aquí, transitando por aquí, entonces quiero mostrarles, para que lo diferencien y todo. Miren, una cosa muy importante que es bueno que tengan en cuenta, y es la siguiente, cuando ustedes se encuentren, por decir, este tipo de rocas, miren, Miren, le muestro otra por aquí, mirenla. Estos son indicadores de que, de que por aquí tiene que haber un filón, tiene que haber una beta, ya, entonces, es de poner mucho cuidado de mirar, oyeron, vamos a seguir transitando. Miren, miren, por aquí se puede ver otra, y por ese estilo por aquí pasa, pues hay mucha piedrita, entonces, es la idea, mirar e investigarlas, que es muy posible que tengan oro, Ya es de examinarlas en profundidad, y si es minería virgen, terrenos virgenes, es mucho mejor, hay muchas más posibilidades de encontrar buenos minerales, miren, por aquí me encontré otro. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, miren, otro, ya, miren. Miren, aquí, aquí, como tal, nos encontramos, ya una beta, o al menos, una formación superficial, miren. Miren, esta franja, miren. ¡Suscríbete! Aquí pues como tal Ya se manchó Se puso muy grosso Pero miren Sigue habiendo Entonces eso es lo que Lo que debemos hacer Diferenciarlas Y excavarlas ¿Oyeron? Es muy importante Miren aquí viniendo unos cuantos metros Más arriba unos metritos Aquí podemos diferenciar Una vetilla La misma historia Estas vetillas Pueden tener muy buen oro Solo es cuestión de De excavarlas Y analizarlas Miren De aquí Me encontré unas piedritas Se las voy a mostrar Yo no les vengo a mostrar Oro por cantidades Ni nada de eso Porque pues Esa no es la idea ¿Por qué? Porque la verdad El oro no se encuentra así pues En En esas proporciones Como lo muestran En otras partes Ya Pero si les voy a enseñar Más o menos Cómo producirlo Cómo encontrarlo Cómo saberles diferenciar Bueno Y es lo siguiente Miren Yo me puse a excavar Estas piedras Por accidente Transitando por este camino Porque ando por acá Haciendo una visita Y entonces Me encontré Que de estas De estas formaciones De beta Encontré estos materiales Miren Miren ¿Qué son estos? Son sulfuros Sulfuros Y como pueden ver Por sus Por sus lados Están oxidados Miren 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 Estas fueron Fueron encontradas por aquí En su momento Tienen óxidos Pero Pero como tal Esto se muele En algún Molino Cerrado Molino continuo Y esto Contiene oro Ya les voy a mostrar Un momento Un momento Miren Y esto Proviene De estas Betillas Miren Eso proviene De allí Entonces La invitación Es que las Conozcan Este tan solo Es un tipo De beta Es un tipo De formación De Minerales Auríferos Que contienen oro Entonces la idea Es que lo investiguen Que los Que los Cateen Que los Que hagan el Cateo Y todo A ver Porque muchas veces De pronto usted Puede tener El El oro Pues en su En su nariz Por decirlo así Ya Yo los invito A que no A que no se pierdan Ninguno de mis Videos Ahí en la En el primer Comentario Les voy a dejar Un enlace A todos mis Videos Bueno Bueno compañeros Entonces miren Si a usted Les gustó Este video Si de algo Les sirvió Yo le invito A que se suscriba Por allá En un botoncito Que hay por allá A que le de Un like Que comente algo Esto es con mucho cariño Y espero que a usted Le sirva Y con esto se apoye Con esto usted Tenga un poco De conocimiento Para poder diferenciar Minerales Este canal No es solamente De hablar De oro Y todo el tema Que vamos a hablar De maquinaria Vamos a hablar De beneficio De procesos químicos Les voy a dejar Acá arriba Les voy a dejar Un link Para que Vayan a todos Mis videos Y los miren Se den una idea De lo que He venido haciendo Entonces Recuerden Que muchas cosas Las tenemos aquí De frente La riqueza El oro Muchas cosas Pero muchas veces Por falta de cuidado Por falta de conocimiento Es que Digamos No hemos encontrado Porque pues Muchas veces No se No se encuentra Las cosas Como tan fácil Sino que Debemos de Ponerle un poquito De empeño Y un poquito De conocimiento Y encontramos Ya Entonces Bueno Espero Les haya gustado Este video Es que Mucho cariño Bueno Miren Miren donde me encuentro En la minería De oro Bueno No se les olvide Suscribirse Compartir Chao 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 Aquí estoy Para servirles No se les olvide No se les olvide No se les olvide Gracias por ver el video.